Y esto va con sabor al garroba Ay, Lilita, al sonar los tambores Esta negra se maña al sonar de la caña Andenando sus amores, ay, esta negra soledad La que goza mi cumbia, ay, esta negra sana muy oye caramba Vaya y baja como se menea esa negrita Con la bollera colona Vaya y baja como se menea, oye caramba Con la bollera colona Vaya y baja como se menea esa negrita Con la bollera colona Soledad, soledad, yo me voy para la galera Con la bollera colona Como suena ese bajo Oye, Olga, y esto es puro sabor Saboros de mi cumbia, Carlos Vamos a ver Ay, no mate Y va de la veras Ay, al sonar los tambores Esta negra se maña al sonar de la caña Andenando sus tambores Ay, esta negra soledad, soledad La que goza mi cumbia Ay, esta negra sana muy oye caramba Con la bollera colona Vaya y baja como se menea esa negrita Con la bollera colona Vaya y baja como se menea esa negrita Con la bollera colona Soledad, soledad, yo me voy para la galera Con la bollera colona Oye, como se escucha mi cumbia Ay, no ma carajo Un sabor galerano Un talento galerano Un abraboca para ustedes ¡Uva! Con la bollera colona Estamos en la tierra En la tierra colona Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Con la bollera colona Tierra, pero cuando vivo Con la bollera colona Con mi grupo Con mi grupo de gaita Con la bollera colona Ay, no ma, ay, no ma Con la bollera colona Venga a gozar Vengan a cantar Con la bollera colona Con la bollera colona Con la bollera colona Son Gracias